Bien, gracias Miguel Ángel. De inmediato nos vamos amigos hasta el Palacio de Miraflores. Allí se encuentra Boris Castellano con información importante a este momento. Adelante Boris. Así es, cuando son las 7 y 21 minutos de la noche se está produciendo información importante en el Palacio de Miraflores. ¿Qué está ocurriendo? Pues bien, vamos de inmediato con las imágenes de la reunión que a esta hora está sosteniendo el Presidente de la República, Nicolás Maduro, con Gustavo Cisneros, Presidente de la Organización Cisneros, así como la alta plana de esta organización y del canal Benevisión. En la reunión, además del señor Gustavo Cisneros, se encuentra Carlos Bardazanos, Vicepresidente de la Organización Cisneros, Steven Vandel, Presidente Ejecutivo de esta organización. También se encuentra Manuel Frais Grijalva, Vicepresidente de Benevisión, y Jonathan Blum, quien también es gerente general del canal Benevisión. Esto luego de que la semana pasada el Presidente Nicolás Maduro anunciara su intención de reunirse con los presidentes de los medios de comunicación a objeto de analizar el tema de la violencia. Ha sido la opinión progresiva y mayoritaria de los estudiosos de las ciencias sociales que el tema de los medios de comunicación y la violencia en los medios de comunicación tiene un efecto bastante particular dentro de lo que es el clima de violencia en la sociedad. Y si bien no es un elemento responsable en su totalidad, si es un elemento coayudante a tanto el clima de violencia como mejorar las condiciones de convivencia ciudadana. Es por eso que en el marco del Movimiento por la Paz y la Vida lanzado por el Presidente Nicolás Maduro se ha establecido esta reunión con los presidentes de los medios de comunicación. Es importante destacar que la política de seguridad del gobierno bolivariano se decanta en dos vertientes. Una de ellas es el Movimiento por la Paz y la Vida, en la cual se hace esta reunión con los medios de comunicación, y otra es la protección directa de los ciudadanos de la violencia. Y ahí es donde entra la segunda política, que es el Plan Patria Segura. En todo caso, ya se ha comenzado a realizar esta reunión exactamente a las 6 y 34 minutos de la tarde. Fue cuando llegó Gustavo Cisnero al Palacio de Miraflores. Y en este preciso momento en el cual les estamos llevando a ustedes estas imágenes, la reunión se está realizando y ya lleva 50 minutos de realización. ¿Cuáles van a ser los temas analizados y sobre todo, ¿cuál podría ser los resultados? Pues bien, nuestra invitación es a que se mantengan en sintonía de Venezolana de Televisión, ya que les estaremos ampliando con detalle los resultados de esta reunión entre Gustavo Cisnero y el presidente Nicolás Maduro. Así es, en solo minutos de nuestra emisión estelar usted podrá ver ampliado estas y otras informaciones. Por ahora, continúe con nuestra programación.